¡Suscríbete al canal! 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 Creo que podemos acabar el juego hoy Porque no me había ni tocado Pero creo que ya está activo el monstruo Y eso me preocupa un poquito Pero bueno, vamos a ver la puerta de Patricia Que hace tiempo que no estaba esta cosa Tengo una marca en la mano, si lo pueden notar Tengo algo rojo en la mano Uy Patricia 2 Dice Eh A ball for Patricia in your spot Ok, no entiendo muy bien lo que dice Pero ya, da igual Aquí hay una llave que yo creo que nos va a servir para después Que no podemos tomar Así que no creo que nos sirva para absolutamente nada Creo que Mientras estamos en la casa no nos hace nada el monstruo Supongo Creo que por el momento nada más es esta situación Ahora el objetivo es ir hacia allá Nada, ir hacia allá Eh Nada más que no veo con nada más que puedo interactuar No sé, con el mantel, fíjense Es un periódico Es como un periódico antiguo Y si presiona F para ver las páginas Pero yo le estoy dando el periódico y no me deja Nada, pues es un periódico bipolar Tengo un símbolo, un sello errado en la mano Yo supongo que eso tiene que ver con el libro que vimos en la imagen Que dice aquí Libro de brujas Dice En septiembre de 1692 En el año 81 Jalíes Corriente Esto más se puede traducir O sea Si alguien quiere traducirlo se los dejo aquí en la pantallita Para que lo puedan ver Aunque una página está rota Yo supongo que en el juego lo deben poner para los que sepan en inglés Y lo empiezan a leer Y lo traduzcan Y bien tengan más a la trama Pero nada No sé si al juego se le podrá poner pausa Esa es otra de mis dudas Si se le puede poner pausa Yo diría que aquí dejaría el video Sí, sé que ha quedado muy cortito Pero Ya la pasé muy mal De verdad O sea Mi corazón tiene un límite O sea Aunque parece que no Y el monstruo no parece que a nada terrorífico Es terrorífico sentir que te estás siguiendo Y que tienes que voltear a verlo Para que te deje de seguir De verdad que ya Ya se me sumó en el estómago En serio Es que trajanos muchos rechos Sigue jugando No seas un cobarde Soy un cobarde Ya lo he dicho Lo he dicho millones de veces Yo la verdad no estoy hecho muy bien para jugar juegos de terror Pero La verdad es que ustedes lo disfrutan No O sea Disfrutan el miedo que me produce el juego Y nada Yo también disfruto el miedo que les produce Y me gustan Y disfruto Que se disfruten mis videos Es algo un tanto extraño Como lo estoy explicando Pero bueno Eso no importa por el momento Bueno, sí importa Pero bueno, ahí va Entonces nada Bueno, espero que se pueda guardar el juego Si no en tanto En dado caso Que no se pueda guardar Haremos lo mismo que Outlast Tendré que volvérmelo a pasar Completo Bueno, veanlo Bueno, así se me voy quitando poco a poco El susto de este juego El susto de este juego Pero bueno Eh, nada El... El Outlast también me preguntó ¿Eso es lo que? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué ya no lo he subido? Uff, chaval Escuché unos pasos Fácil y sencillo Son míos los pasos No, eso no, ya Fácil y sencillo No he subido el Outlast Una... Porque... Eh... Tengo que descargarlo Para poder jugar todo Que pueda jugar Donde continúo Porque si se dan cuenta Hice un directo de dos horas Y con trabajo Sigue como a la mitad del juego No lo pude acabar Así que sinceramente Si necesito Outlast Descargar mejor Donde pueda guardar El contenido Porque por alguna razón No podría guardarse Así que nada Eh... Tendré que hacer eso Y nada Ahora sí Eh... Sobre este juego Se lo seguí trayendo Eh... No con tanta frecuencia Como lo traje de ayer Para hoy Que es el jueves Eh... Bueno, de antier para hoy Que es jueves No, que es viernes Tú, chaval Que ya estoy viviendo En un día pasado Así que nada Eh... Espero que lo disfruten Ahora sí Pude subir los tres videos El jueves no pude subir Tres videos Por problema Ya saben De la escuela Tarea Pan, deberes Eh... Rendizar los videos Es complicadísimo También porque se tarda horas Pero nada Así que yo creo que eso sería todo Y nos vamos en el siguiente gameplay De All Is Doge Como pueden ver Nos pasamos la primera misión Y ya vi por qué tiene Por qué el juego no pesa mucho Porque las misiones son cortitas Y... Sí, es un juego corto Pero intenso Así que nada Eso sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao Hasta luego Y disfruten su día No lo olviden Adiós